Radio Teletaxi 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 que es el futuro también de este negocio. Bueno, al final es eso, ¿no? Renovarse o morir, si es que no queda otra. Exacto, no hay de otra, hay que adaptarse y creo que es muy bonito también poder tener esta oportunidad, he pedido, de contactar con tantísimos países a la vez y poder regalarles mi música. Bueno, ya sabes que me encantaría poder cantarles horas y horas, pero bueno, es una hora y media yo creo, más o menos. Qué bueno, bueno, muy bien. Y creo que vamos a pasarlo bien, vamos a recordar, como no, a mi queridísima madre, que sin ella no estaría yo aquí, en este planeta, a mi Rocío Durcal, que, bueno, que nos acompaña siempre, ¿no? Ay, mira, que yo he leído también, que sé que evidentemente en el concierto en este, mi inglés es mucho peor que, bueno, o es fatal, el suyo es muy bueno, el mío no, por streaming, que quien no sepa lo que es, que habrá alguien que nos esté escuchando, dice, bueno, yo, claro, pues tú, por internet, exactamente igual, te compras tu entradita igual, están a la venta ya en etiquet.mx Exacto, es una página de México, es una página mexicana, pero bueno, que ahí van a tener toda la información. Claro. Que, no, que estaba ahora al hablar de tu madre, que evidentemente aquí somos fans incondicionales de de Saila Durcal y de Rocío Durcal. Esta canción nos la piden un montón, ¿eh? Saila, pero muchísimo. No te lo imaginas. Sí, la de dos coronas a mi madre. Pues fíjate que hace un ratito, antes de que hablásemos contigo, Saila, habíamos hablado con Monsa Rodríguez, que hace unos poemas maravillosos, y precisamente uno a la madre, y este domingo, es el día, el primer domingo de mayo, es el día de la madre, y nos explicaba eso, ¿no? Me decía, Robert, tú sí tienes a tu madre, pero quien no la tiene como era su caso, o como ahora el tuyo, uno valora mucho más lo que ha hecho y lo que es una madre para uno en la vida, ¿eh? Mucho más. Se convierten en nuestros angelitos, ¿no? Al final del camino nos guían y todo, de todas maneras, pero bueno, pues uno tiene que lidiar con esos sentimientos que son muy difíciles de expresar, ¿no? Pero gracias, yo tengo la gran bendición de que mi madre era artista, de que todo el mundo tiene grandes recuerdos con ella y de su música, y la siguen recordando, y eso es una bendición para mí. Estoy honrada de ser quien soy y de poder seguir contagiando de música a muchísima gente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, 16 de mayo, 9 de la noche, España, en streaming, etiquet.emx tienes las entradas para ver ese concierto de streaming de Sayla Durkal. Venga, va, Sayla, vamos a ponerle los dientos largos a la gente, ¿eh? Porque me han dicho que la puesta en escena ya es espectacular. Pues he intentado hacer algo muy bonito, porque ya sabes, yo siempre intento ponerle todo el esfuerzo y sí, sí me pongo ordeno y mando, como digo, y siempre quiero darles lo mejor, lo más bonito. O sea, me han dicho músicos, musicazos, que incluso a ver mariachis también, ¿no? También, el mariachi, como no, no puede faltar, son unos músicos espectaculares que además me hace muchísima ilusión porque he creado ya mi grupo, mi banda de aquí, de España, ¿no? o sea, que al final del camino a los artistas, luego, como viajamos tanto, es importantísimo con los que tocas, tu gente, o sea, es una familia al final del camino, ¿no? Y tengo unos musicazos en el escenario, me encanta que también los podáis disfrutar, porque no solamente es el artista, sino todos los que vienen acompañando y los que no se ven también, los técnicos de audio, de todo. Hemos intentado pues activar, quieras o no, esta industria necesita activarse otra vez y me da mucho gusto poder darle trabajo a través de mi música y de todo y poder hacer estos conciertos a muchísima gente, ¿no? O sea, que muy, muy, muy contenta. Qué bien, pues ahí repasará sus grandes éxitos, canciones de Saila Durka, lo homenaje a su madre, también, evidentemente, con esos mariachis, con musicazos, con una puesta en escena increíble para ese 16 de mayo, ese concierto streaming a nivel mundial y, anda, que si hace 30 años nos dicen esto, ¿es Saila? Que tenía que hacer un concierto a través de internet, eso ya sería alucinante, pero que encima dijera, no, no habrá público y el público estará así, al otro lado. Al otro lado, que te digo que es algo que hace falta, ¿no? La conexión del público, para mí como artista, o sea, yo me alimento de la energía también, entonces, bueno, pues a través de las cámaras, no, no, voy a tener que vibrar ahí a través online. Claro, no queda otra, claro, claro. No queda otra. Bueno, yo sé que la pandemia este, dichoso bicho, te fastidió la gira, sobre todo en América, ¿no? En Estados Unidos. Sí, el año pasado, pero bueno, ya la hemos reiniciado, ya llevamos cinco conciertos allí, estoy muy contenta. Ahora en mayo, continuamos también 20, 21 y 23, si no me equivoco, vamos a estar por Texas y, bueno, ya se van a enterar por redes sociales, porque voy a ir subiendo todos los posts, ¿no? Pero muy contenta de seguir ya mi gira, que se quedó un año parada ahí, pero muy contenta de poder volver a pisar ese escenario físico también, ¿no? Claro, es que además que... Y ya próximamente aquí en España. En España que tenemos muchas ganas. Claro, después de este concierto online, que va a ser una pequeña probada de lo que viene en verano aquí en España. Oye, ¿y cómo van esos conciertos ya con... Pues casi post-pandemia? Todavía seguimos con esta pandemia, pero... Bueno, estamos ahí construyendo, ¿no? Como se dice, estamos construyendo todo lo que va a venir en este año, pero pinta bien el 2021, creo que es un momento perfecto para poder reactivar otra vez la industria y, bueno, el país en general, yo creo que es que es importantísimo, ¿no? Que se reactive todo en general. No, al final la cultura y la música debe ser esencial, por eso hay que confiar y hay que, ¿no? consumir mucha música, que es importante. Por eso, ahí hay que ofreceros esos conciertos en vivo y en directo, que se hacen falta. Eso es. Bueno, el tema del disco nuevo, yo sé que ya proyecto en marcha, ¿no? Estamos, estamos en marcha, estamos creando bastantes proyectos, o sea, diferentes, porque además me gusta aparte el disco nuevo. Siempre intento estar investigando a ver qué más quiero ofrecerle a mi gente, ¿no? Y te digo, gracias a que tenemos redes sociales, que también tenemos canales de YouTube y todo, y quiero volver a activar toda esa parte y poder regalarle mucha música nueva con vídeos también, con imágenes, audiovisual, que es importante ahora, hoy en día. Y trabajando en todo eso, muy contenta, y qué mejor que trabajar desde aquí, desde mi tierra, rodeada de mi familia, de mis amigos, que ya echaba mucho de menos, ¿no? Esos también me inspiran para seguir creando y componiendo, ¿no? Oye, y por último, tema pandemia, dime, es que aquí somos muy positivos y en lugar de pensar en qué rollo lo de la pandemia, qué rollo lo del bicho, pues lo miramos por el otro lado. ¿Qué has aprendido de todo esto? Pues lo importante que es, sobre todo lo que más he añorado, ¿no? Yo que soy una persona cariñosa, todo, el no poder tener este contacto, ¿no? No poder estar cerca ni de mi público, eso me ha costado mucho, ¿no? Pero también siempre, es lo que dices tú, hay un lado positivo, hay una, se reestructuran los trabajos, mucha gente ha tenido que cambiar de trabajo, pero a veces es algo bueno, ¿no? Que se mueva y que, no sé, yo soy fiel creyente en eso, aunque a veces se tiene que remover un poquito y cambiar las cosas, porque uno está acostumbrado a hacerlas de una forma y a veces nos viene bien confrontar miedos y confrontar, pues es crecimiento, creo, al final del camino, ¿no? O sea que creo que viene una etapa más bonita para todo el ser humano a partir de ahora, porque todos vamos a estar más agradecidos con lo que tenemos, con nuestra familia, con los que, porque casi todos hemos perdido a alguien y creo que eso es algo muy importante decirlo, ¿no? Porque todos estamos en este mismo barco y creo que hay que impulsarnos unos a otros y no estar tan distantes, sino apoyarnos más y aprovechar este ímpetu, ¿no? Para tirar para adelante. Ahí, ahí, eso es lo que hace falta, tirar para adelante y como decíamos, chicos, chicas, señores, señoras, 16 de mayo en streaming, en el mundial, a pasarlo bien con Saila Durkhal. Y olvidarnos de la pandemia un poco. Eso, eso, desconectar un poquito y disfrutar la vida, ¿vale? Claro que sí. Las entradas ya sabéis que las tenéis ahí, en eticket.mx y ya la escucháis hablar, cantar, desprende, pues eso, cariño, amor, una voz súper talentosa, quiere decir de Saila Durkhal que no se haya dicho ya, así que yo te deseo muchísima suerte, Saila, me ha hecho muchísima ilusión escucharte. Igual, muchas gracias, de verdad, por todo el apoyo siempre, a todos los que nos oyen, deciros que ya saben que los quiero con todo mi corazón y que los espero este domingo 16 de mayo, que les vamos a ir a regalar música buena y a pasarlo bien un ratito, así que gracias, de verdad. Gracias a ti, te mandamos un beso como cantaba tu madre y cantas tú, amor eterno, siempre, de parte de esta casa Radio Teletaxi que te quiere mucho. Gracias chicos, os quiero también muchísimo. Gracias por todos, Saila. Cuidaros, gracias. Un besazo gigante. Besos.